¡Suscríbete al canal! Está la moda y es solo a costa de tu placa Todos tenemos un amigo amable Amiguito amarente, siempre por algo me hace gastar Vos sabes que te quiero, no me hago drama Tengo mi carica Está muy bueno tener una tarjeta con tantos beneficios ¡Suscríbete al canal!